¿Cuál es el ciclo escolar? Pues no debe haber ausentismo y aprovecho la oportunidad para invitar a los padres de familia a que sigan llevando a sus hijos a las escuelas. Nosotros seguimos trabajando con los niños, seguimos reforzando conocimientos que les van a servir para el próximo ciclo escolar y de hecho en la semana que viene cada escuela tiene un proyecto de trabajo porque es la denominada semana de educación. Cada una de las escuelas ya diseñó un programa, un proyecto para cada uno de los días de la siguiente semana para trabajar con los niños. Entonces hacemos invitación a los padres de familia para que lleven a sus hijos, las clases aún no terminan y todo lo que se trabaje en estos días con ellos, aunque ya hayan presentado su evaluación final de este ciclo, todo lo que se esté trabajando con sus hijos, con nuestros alumnos, va a ser de mucho provecho para ellos para el próximo ciclo escolar. Ahorita no tenemos exactamente el dato de porcentajes, pero empieza a bajar la asistencia. La asistencia, a lo mejor hablaríamos de un 15, 20% de ausentismo, pero a nosotros nos interesa que esté el 100% de los alumnos porque como ya mencioné, se sigue trabajando, se siguen trabajando, retroalimentando, hay proyectos, hay actividades. Entonces, sí, invitamos a los padres de familia a que sigan llevando a sus hijos a cada una de las escuelas.